El F-16 Block 50 de la Fuerza Aérea de Chile, como ustedes ven, es la vedette de esta Feria Internacional del Aire del Espacio, FIDAE 2014. Podemos apreciar entre sus características que tiene una silueta muy aerodinámica y parece haber sido usado en prácticas recientes, dado que la zona de disparo que tiene esta casa está completamente oscura. Al igual que el tono de notas de haber sido usado recientemente. El vuelo lento, avión F-16 Block 50, actualmente efectuó una montada. La renocesencia de la F-16 Block 50 de la F-16 Block 50. Se notó de 29 mil militares. El vuelo lento, avión F-16 Block 50 de la F-16 Block 50 de la F-16. El transporte de la F-16 Block 50, actualmente efectuó una montada. La tendencia de la F-16 Block 50 de la F-16 Block 50 de la F-16 Block 50. El volo lento, avión F-16 Block 50, actualmente efectuó una montada. Encuentran una montada espectacular, señoras y señores. Aproximando por la izquierda el F-16.